¿Cómo están amigos? Gracias por estar nuevamente aquí en Información Útil. Este video es solamente para dejarte el link oficial de la plataforma donde puedes retirar hasta 18,400 soles. La dirección web oficial es www.consultaretirofp.pe Esta dirección te la voy a dejar en la descripción de este video y haces clic allí y te va a llevar a la página web oficial o también puedes escribirlo tú mismo en el navegador, escribir esta dirección www.consultaretirofp.pe y te va a llevar a la plataforma oficial. Date cuenta que tiene registro de seguridad, ¿no? HTTPS, ese habla de seguridad, es una página segura porque aquí vas a ingresar datos personales. Así que, por favor, quisiera que verifiques que la página web donde estás consultando es la correcta. Ten cuidado, a veces se presentan páginas que no son las verdaderas con la intención de robar información. Entonces, esta es la interfaz que te va a mostrar. Te damos la bienvenida, recuerda que tu fondo acumulado en la FP es tu ahorro para el futuro. Cuídalo y retira solo si es que necesitas. Y acá te da dos opciones. La primera es para retirar y la segunda es para ver cómo va tu solicitud. En este caso, tú tienes que hacer clic en retirar. Entonces, como ves, está cambiando ahora el link. Ahora se añade una palabra que dice información porque estás cambiando de página, pero se mantiene la misma dirección inicial. Por favor, quisiera que seas bastante cuidadoso para evitar fraudes o estafas que últimamente están multiplicándose. Bueno, gracias por estar aquí. Este video era corto solamente para dejarte el link oficial. La plataforma está activa y pueda retirar hasta 18.400 soles. Suscríbete y nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.